Música 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 Pero también por el fútbol hemos sido superados a los fútbol. El fútbol nos enteran que lo merecen. Y bueno, casi la segunda vez, creo que nos tienen más ocasiones, simplemente que no, porque nos hemos ido al descanso. Por favor, hemos perdonado y, bueno, pues a mí, hemos dado un poco de rebote. Hemos tenido valores en segundo tiempo, hemos tenido pasiones, hemos salvado todos los descantados, todo el tiempo que está ahí, he salvado mi tiempo, desde los que he visto en segundo tiempo. Ya con el rival con diez, han tenido paciencia, ha habido un momento que parecía que no, pero luego sí que la red fascinada de Alcalá ha costado la competencia. Quizá vos vayas a señalar en el portero. Sí, lo que he dicho antes, yo creo que en el portero, hemos tenido 20 minutos, que nos han dejado, que nos han perdido demasiado tiempo, nos han hablado mucho del juego. Hemos tenido dos hermanos en el portero, con el Carlos Eduard. Igual, como mi equipo no lo puedo decir nada más, sino que este es el camino de esos puntos. Es una línea que estamos teniendo todo el año, ya que llevo 20 ocho puntos que son bastantes, y nos siguen de esa línea, y como he dicho antes, el fútbol muchas veces no gana el que sobre todo. Bueno, un partido que, como sabéis, han sido las circunstancias todos muy rápido, y el motivo de que yo esté aquí es porque también soy un nuevo espectador. El cuerpo técnico se compone de mi virtud, lo que yo no se puede sentar, por motivos de no tener las fichas de tiempo, y la solución de que cuando tengamos el hoy finiquitado, y entonces, pues, podremos entonces volver a a lo que es el de... Pero ahora, en estos momentos, es el tema del que vengo a atenderos, es por... eh... Lo que soy uno más, acabamos de llegar, estamos en la plantilla, pero hoy no nos podido sentar en el banquillo, y... a partir de la semana que viene, pues ya está el auto normalizado, ¿eh? Un partido, pues he visto... eh... con... los chavales... se han dejado... eh... la piel en el campo, han hecho un trabajo muy importante, y yo creo que hemos tenido... oportunidades para ganar, sobre todo el ambiente, ¿no? Yo no te... quería haber entrado precisamente a ti, para que te pregunto eso, pero ya que has entrado tú en decir que no había zurro, ¿a ti no tienes explicación de algo para no venir? Bueno, pues, zurro... eh... 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 claro, que no... ni más ni menos, no está aquí, porque en el momento, eh... se ha entrenado, un día, dos días... eh... mañana, pues, empezaremos a entrenar, y lo veremos claro del equipo, seriamente. pero a este no hay una buena cosa. ¿Eh? Yo es que no tengo muchas preguntas que hacer, tampoco. ¿Un partido o tal? No, no, no. ¿Qué tal? No, no, no. ¿Qué tal? Bueno... ¿El ámbito, si se puede hablar o...? El ámbito, pues, eh... todo no tiene su opinión, ¿no? No, no, no. Pero ha sido muy... pues, muy duro con el Conquenset. Ha sido... duro, duro, durísimo. Entonces, eh... la expulsión ahora creo que así me gusta, y... eh... pero... sabe cómo es. Una vez que nos dan, nunca nos fijan. Ha sido muy duro. ¡Veis a todos!